Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Imágenes que tengo Y viven dentro de mí Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Imágenes que tengo Y viven dentro de mí Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo lo quiero En mi mente vives tú Y cada vez que yo te sueño Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo lo quiero En mi mente vives tú Imágenes que llevo Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño Tu imagen viene hacia mí Prendidas en mi corazón Y cada vez que yo lo quiero Y cada vez que yo te sueño Prendidas en mi corazón Tu imagen viene hacia mí Y cada vez que yo lo quiero Y cada vez que yo lo quiero En mi mente vives tú ¡Suscríbete!